Ya papá, no se pones ¡Papá, tédate! Mira, todavía está visto ahí ¡Papá, tédate! No te lo tomas mi amor Mami dale agua Mami dale agua niño Rayito de sol para que quede bien cafecito Pero es un rayito de sol, ¿eh? Un creme de procedura Con chocolate Sí Es como se llama, importada de chile ¿De verdad? Sí, sí